Murió el cardenal italiano Carlo Maria Martini, falleció este viernes a los 85 años. Era considerado uno de los progresistas de la Iglesia Católica, esperanza de una apertura mayor al mundo moderno. El cardenal jesuita padecía desde hace 10 años la enfermedad de Parkinson. Figuró entre los candidatos a papa en el conclave de abril de 2005, que eligió finalmente a Joseph Rasinger.